Un portento de plácida naturaleza irriga el libre suelo del norte antioqueño, que entre sus formas montañosas acoge una geografía mágica, donde el agua prima como elemento fundamental e insignia laboriosa de Carolina del Príncipe, cuna colonial de la región. Este acogedor territorio se posa sobre las estribaciones de la cordillera central y posee en sus entrañas un fenómeno natural que tiene tanto de mítico como de maravilloso, sus organales. Para explorar este mágico ecosistema, vencer temores y vivir una magnífica aventura, nuestra viajera, una dedicada docente y bióloga, toma camino desde el corregimiento de Santiago, en Santo Domingo. Desde el nordeste, vira hacia el norte para adentrarse en tierras carolinitas. Ella es Liz Joana Montoya y está por descubrir una Antioquia asombrosa. Un enclave entre montañas y agua reverdece el ambiente de Carolina del Príncipe, al norte de Antioquia. Sobre una corrientosa quebrada y tras milenios de formaciones rocosas, se fue creando lo que hoy se reconoce como los organales de Carolina, término que describe ostentosos y abruptos depósitos de piedra que forman profundas y oscuras cavidades, todo por la erosión producto de las aguas. Localmente, estos organales son conocidos como las cavernas y es un lugar propicio para explorar lo desconocido y enfrentarse a la fuerza de la naturaleza en medio de la oscuridad. Para iniciar esta aventura de conocer este fenómeno natural y vencer sus miedos, nuestra viajera va rumbo a la cabecera municipal. Sin embargo, su guía, el profesor César Montoya, le tiene preparada de manera preliminar una agradable sorpresa en las aguas del Embalse Troneras, lugar emblemático para los carolinitas. César, Liz, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bienvenida. Ay, muchas gracias. ¿Cómo te fue en el viaje? Muy bien. Seguí y sentate, conversamos un poquito de para dónde vamos. La expectativa es conocer como un lugar nuevo, como disfrutar bastante de la experiencia en el recorrido y además porque Carolina tiene como fama de ser muy bonito, de tener paisajes muy sorprendentes. Entonces la idea es disfrutar al máximo todo el tiempo que se pueda en los recorridos en Carolina. Te cité aquí porque quiero que conozcas el Embalse de Troneras. Además, nos va a servir como ruta para coger un sendero y desplazarnos a una vereda que se llama La Vega, donde vas a conocer un lugar con agua que es muy misterioso y que va dentro de la tierra. ¿Quieres ir? Sí, de una. Entonces vamos. Vamos. La experiencia más cercana que he tenido es en buceo y siempre le he hecho como el quite al cuento de buceo en cavernas porque siempre el rollo de estar con equipo y estar sumergida me da un poco de temor, como manejar tantos temores al mismo tiempo. Buenos días, don Carlos. Buenos días, ¿cómo nos vieron? Bien, le presento a Liz. Ella es una compañera viajante, quiere ir a Carolina, entonces necesitamos cruzar el Embalse porque la voy a llevar a conocer las cavernas. Yo espero que Liz cuando entre a los organales se lleve una muy grata impresión de lo asombroso y bonito que puede ser la naturaleza y que venza muchos de sus miedos porque allá se va a tener que enfrentar a lugares estrechos, agua, oscuridad, algunos de los factores que normalmente hace que la gente tenga miedo. Don Carlos, cuéntele a Liz, yo creo que usted toda la vida aquí en Carolina, cuéntele qué son aquí las llamadas cavernas. Debería pasar por entre unas piedras debajo de la tierra, pues uno las conocía como la caverna. Yo solo le doy miedo, don Carlos. Pues sí, pero uno tiene que tener ciertas precauciones al entrar allá y saber qué le puede pasar o qué no le puede pasar y una de las últimas vecescitas ya me fue dando miedo porque le parece a uno que le falta el aire, la respiración, entonces ya se asusta uno un poco. Estoy a la expectativa, es como de esperar a ver qué me espera ya estando pues allá. Como saber qué hay allá adentro y qué nos espera pues como en el recorrido. Como ansiedad de estar ya allá viviendo la experiencia. Los caminantes navegan el embalse Troneras, que es en donde en este punto deposita sus aguas el río Guadalupe, justo a los límites de Gómez Plata y Carolina del Príncipe. Este embalse cuenta con unos 10 metros de profundidad y abastece de energía a varios municipios del departamento. Después de cruzar el embalse, nuestros viajeros toman camino hacia la cabecera municipal para continuar su periplo hacia la vereda a la vega de Carolina del Príncipe. Allí se dará el encuentro frente a frente con el particular organal, donde van a aventurarse en un incierto laberinto bajo las rocas. El agua es parte fundamental para este recorrido. Más adelante será este líquido vital quien irrigue a nuestros viajeros al interior del organal y podrá ser bálsamo de aventura o motivo de temor y desconcierto. Por ahora, los caminantes toman la senda hacia el casco urbano de la engalanada Carolina del Príncipe, Jardín Colonial de América. Le dicen Carolina del Príncipe porque en tiempo de la colonia, quien reinaba en ese entonces era el rey Carlos IV y en honor a su hijo Carlos III le pusieron Carolina del Príncipe. Nuestros viajeros han realizado en tierras carolinitas un pintoresco recorrido que los llevó de Troneras hasta la cabecera de la colonial municipalidad. Ahora están prestos a ingresar a la vereda a la vega y bordear y pasar la quebrada a la María, no sin antes conocer los relatos de indígenas nutaves que se refugiaban en los organales hacia los cuales se dirigen. Liz, nuestra viajera, cada vez está más cerca de enfrentarse a la exoticidad y misteriosidad del organal. Deberá ser capaz de cruzar por pasos estrechos y resbaladizos en medio de la alta presión de las aguas. Le espera una aventura increíble. Yo te ayudo. La tierra carolinita en el norte antioqueño recibe a la viajera Liz Joana otorgándole la posibilidad de navegar las aguas del embalse Troneras y caminar por las calles de la pintoresca Carolina del Príncipe. Ahora, junto a su guía César, avanzan rumbo a los organales, formaciones rocosas bañadas y esculpidas por el agua, envueltas en un misterio donde nuestra viajera pondrá a prueba sus habilidades y su fortaleza física y mental. Los organales son unas formaciones rocosas que son muy antiguas, se caen una sobre otra, forman un laberinto por dentro con el agua y ese laberinto con agua es el que vamos a recorrer nosotros. Yo supongo que Liz, al ingresar, primero va a sentir algo de pánico, después va a sentir algo de alegría y después va a sentir incertidumbre, miedo. Es la mezcla de un organal con la mezcla del torrentismo, con la mezcla de las cavernas, con la mezcla del senderismo, con la mezcla de la adrenalina, de vencer los miedos, porque es un lugar que te reta a ti mismo y te obliga a vencer esos miedos, porque no hay vuelta atrás, después de que entras no hay vuelta atrás, ya tienes que terminar. ¿Cuánto dura el recorrido? El recorrido dura aproximadamente unas dos horas y media a tres horas. Me puedo arrepentir. ¿Y por qué te vas a arrepentir? No, qué miedo. ¿De qué te da miedo? No, mentira, no, a mí el lago me suena, pues, a mí el lago me gusta mucho, pero el rollo de como la oscuridad... El nivel del agua es un nivel aceptable, ¿tú sabes nadar? Sí. Bueno, si sabes nadar te vas a mojar hasta aquí, y si no sabes nadar, hasta aquí. Como el primer imaginario es una roca húmeda y oscuridad y agua. El día que yo venga a Carolina puedo irlo a el granal sola. No, Liz, sería muy peligroso, es un laberinto. Si entras sin la ayuda de un guía, te puedes perder. Realmente creo que todo el recorrido es un misterio, porque a través de este lugar es un laberinto, un laberinto donde si no entras con un guía, no vas a saber cómo salir o cómo poder avanzar. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Es un lugar para vencer los miedos. ¿Cuántos años llevas de guía? A ver si me le envío. Aquí la idea es saber cómo es ese antes y ese después del organal. Definitivamente, la zozobra está a flor de piel. En el aire se siente el misterio que alberga el organal de Carolina del Príncipe, que tampoco está exento de relatos fantásticos y mitología. Alrededor de este se curten historias de riqueza y represión. En los organales también se cree que enterraban oro. Tanto así que los nutaves, que eran los indígenas que habitaban estas tierras, antes de ser colonizados por los españoles, se refugiaban allá para evitar los ataques de los mismos. Vamos a ese lugar. Te vas a dar cuenta que es maravilloso. Nuestros viajeros están a escasos minutos de encontrarse con su destino. En este momento, el camino les ofrece una abundante muestra de la capacidad en flora que posee la zona. Las especies que nuestra viajera bióloga puede contemplar aquí son propias del organal y se pueden observar sobre el lecho rocoso y en las inmediaciones. Como puedes ver, eso está lleno de vegetación de todo tipo. Hay árboles de no sé cuántas variedades. Ya cambia totalmente. Sí, y tú que estás metido en el mundo de la ciencia y de la biología, creo que vas a estar fascinada con lo que vamos a encontrar aquí. La vegetación en los alrededores del organal se caracteriza por ser de bosque húmedo montano bajo, de frondosos helechos y arbustos medianos. Aquí sobresale la guadua. Esta quebrada de la mar desemboca exactamente aquí en la Santa Teresita y todas estas aguas nutren el embalse de troneras. Es muy importante estos organales también dentro de lo que es la historia hídrica del municipio. Bienvenida a la entrada al organal. Aquí ya comienza nuestra aventura. Vamos a descargar las maletas, vamos a hacer un calentamiento. Ya ha bajado un poco la ansiedad, pero sí, es como esa adrenalina, como ese sustico por allá en el estómago, como bueno, ¿qué pasará allá adentro? ¿Qué tan frío es adentro? Muy frío, entonces hay que calentar bastante. El temor siempre está presente, especialmente porque lo primero a lo que se van a enfrentar es a un choque térmico. Una agua fría, helada, y ese choque térmico inmediatamente encalambra a la persona, al viajero, al que esté ingresando al lugar, ver la oscuridad. Y con ese frío ya la gente empieza a tener ese temor. Como también es oscuro, le tengo su linterno. Ah, súper útil. Vamos a cambiarnos de ropa para poder ingresar con una ropa un poco más vistosa, porque esos colores oscuros se nos pierden allá adentro. Acá he sentido que la naturaleza sea como riesgosa. Me imagino de pronto túneles infinitos. Madre naturaleza Madre naturaleza Protégenos Protégenos Y danos tu permiso Y danos tu permiso Cuídanos Cuídanos Y no permitas Y no permitas Que nada malo nos pase Que nada malo nos pase Dentro del organal Ya vamos a tener ciertas expectativas Donde ella la mayor parte del tiempo no va a caminar La mayor parte del tiempo va a estar sentada, gateando, arrastrándose Con el agua a la rodilla, con el agua a la cintura, con el agua al pecho Entonces va a ser una experiencia bien interesante El momento cumbre ha llegado Es hora de ponerle el pecho al organal O simplemente dejarse llevar por su místico encanto Bajísimas temperaturas Escasa visión Altas corrientes Y estrechos pasos Que por momentos llenarán de confusión a los expedicionarios Pero que también les regalarán gratas sorpresas De ahora en adelante Cualquier cosa puede pasar Al interior de esta asombrosa formación de la naturaleza En el norte de Antioquia Sobre la tierra carolinita El esplendor de la naturaleza Ha ofrecido a nuestra viajera la posibilidad de conocer Una región vistosa Generosa en aguas y vegetación Ahora Liz, de la mano de su guía César Ingresa a una de las formaciones naturales más particulares El organal de Carolina del Príncipe Allí, la intrépida expedicionaria Pondrá los sentidos al límite Viajará a lo desconocido Y desafiará sus aprensiones Nos vamos a desplazar sentados Y bajamos hacia la piedra Pero no saltamos O pasamos gateando Pero nunca saltar Porque es muy peligroso Pon la mano aquí dentro de la esquinita Eso Muy bien Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar las manos En esa piedra que está allá Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a bajar colocando las manos aquí Colocamos ambas manos sobre esa piedra Y luego nos vamos a sentar ahí Estamos sentados por seguridad Bueno Liz, vamos a entrar aquí a este pequeño agujero Pero vamos a entrar por el lado derecho En la primera parte del organal Entonces César me dio la instrucción De que siempre debía estar pues como con las manos Muy pegadas a la roca Siempre conservaba el punto de equilibrio Y siempre en contacto pues como con la roca Siempre por lo menos tres extremidades Que estuvieran como en contacto con ella Aunque no lo veas Allá hay una piedrita que te va a servir de escala ¿Listo? Esa piedrita puedes bajar Y vamos ingresando ¿Listo? No me dejes Tranquila que yo estoy aquí Si se siente pues como Como el choque térmico Pues como frío Oscuridad Y también el agua Pues el agua que en ese momento Te llega como a la rodilla Pero vas adelantando un poco Y ya se va haciendo un poco más difícil Pues como el ingreso Ahora nos vamos a meter hacia allá Y nos vamos a ir como si fuéramos unos enanitos ¿Listo? Agachados Sí, agachados Liz, recuerda mantener siempre Aunque puedas caminar Las manos siempre Sobre las piedras Trata de agacharte Para que la piedra no te dé la espalda Empieza a aumentar el nivel Debido a que Las piedras están mucho más cerca del agua Y entonces toca Agacharse para pasar determinadas piedras Vamos a pasar de lado ¿Listo? Después de estar con el agua a la rodilla Y estar sintiendo un poco de frío De cambiar la temperatura De perder un poco La luz exterior Esa me da la indicación De pasar por dos rocas muy estrechas Entonces para eso Tenía que pasar de espalda O sea, como rozando mucho La roca La primera zambucida La primera inmersión Realmente aquí no hay que zambucirse Si no que el nivel del agua Está lo más alto Que lo puede encontrar uno Cuando yo miré Yo dije como no Pues por ahí no No cabe nadie Al final Si Si logramos Pues como pasar esa parte Listo Lista Esa risa me dice que sí No me asuste Me fui O pues Ah, qué hipopiado Asombrarse con cada aspecto diferente Del organal Creo que producen una cantidad de emociones Que le suben a uno el ánimo Que le suben a uno su nivel de superación El de decir Yo no soy capaz de hacer eso Y luego de hacerlo decir Increíble, lo hice Es una combinación de sensaciones Que tiene que superar De miedos De incertidumbres De viajar a lo desconocido En cada paso Entonces ese viaje a lo desconocido Hace que la persona Cada vez Tenga que En palabras muy antioqueñas Muy berraco Que cada vez es más berraco Que cada vez puede hacer más cosas Que está capacitado Para cada vez lograr más grandes cosas Abraza la piedra Que viene despacito De pronto lo que me dio un poco más de temor Y que estuve un poco prevenida Fue cuando ya me tenía que sumergir Entonces si bien estaba acostumbrado Pues como a sumergirme en el agua No lo había hecho pues en medio de dos rocas No viendo por dónde era Tal vez la parte más compleja Del recorrido Es la parte en donde Hay que hacer ciertas inmersiones La razón es que Los lugares para sumergirse No se ve a dónde hay que salir Entonces necesitas que Te lleven con la mano Y aunque el espacio para Para sumergirse y nadar Tal vez sea medio metro Un espacio muy corto Tú no sabes cuál es el recorrido Que hay que hacer por debajo Esa sensación de desconocimiento Esa incertidumbre Hacia a lo desconocido A lo me lanzo a ciegas Y creo en la palabra del guía Creo que le produce Una cantidad de emociones A cada una de las personas Que hace este recorrido Donde tienes el pie Y vas a sentar Yo te ayudo con la cabeza Eso es el baño de la reina En cada recámara En cada espacio Ibas viviendo cosas Muy diferentes Y realmente el recorrido Pues o sea Lo que habías hecho antes No era igual A lo que ibas haciendo Paso a paso Al interior del organal El tiempo parece detenerse Su alta exigencia No permite saber con certeza Cuánto se ha avanzado Hasta ahora los expedicionarios Han descendido 58 metros En dos horas Ahora continuarán el ascenso Por unos 53 metros más Y por tramos Donde fluye aún más fuerte el agua La buena noticia Es que estamos cerca La mala noticia Es que es por detrás de ti El organal de Cardinal del Príncipe Es un lugar asombroso Porque es un lugar único Es un lugar donde se vencen miedos Es un lugar que combina agua Combina frío Combina oscuridad Pero a pesar de que tiene Todas las características Que pueden dar un poquito Pues de miedo Y de temor Ir Es un lugar Pues es un lugar Que hay que entrar Porque la aventura Pues es O sea Como la adrenalina Y lo que se siente adentro Y el concepto Pues de aventura Se vive allá 100% En Cardinal del Príncipe El organal es considerado Tal vez la parte más asombrosa Del municipio Y no solo en Cardinal del Príncipe Sino tal vez En muchos lugares de Antioquia Es un lugar bastante asombroso Organales con agua Hay muy pocos Y donde el recorrido sea 90% por el agua Todavía más pocos Hace parte Del ecosistema natural del municipio Protege el agua Es un lugar Que si usted lo quiere Podría prestarse Para la meditación completamente Es un lugar donde Uno se puede conectar Con la naturaleza Y consigo mismo Súper bien Súper bien ¡Felicidades! Este sistema ecológico De organal En Cardinal del Príncipe Es una fuerza interior Que no solo se pronuncia Con vigor en el ambiente Sino en el espíritu De quien lo recorre Esta colosal formación Nos demuestra Que somos uno Con la naturaleza Y anima A superar Nuestras limitaciones Es por ello Que se hace Absolutamente primordial Respetar Y cuidar Los hábitats De organales Como este Que enaltecen Y dan vida A una Antioquia Asombrosa Asombrosa Es solo De quien lo recorre Asombrosa En Cardinal del Príncipe wenn lo recorre Asombrosa 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 CC por Antarctica Films Argentina